La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tu sombrero en Jerusalén. Jerusalén es tan volada como ciudad de miel compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tu sombrero en Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pidamos al Señor en esta Eucaristía, por nuestras necesidades, por nuestras familias, por el llamado que nos ha hecho el Señor para que atendamos a ese llamado a ser misioneros, a evangelizar con el testimonio de nuestras vidas, por este mes misionero, que vivimos en toda la iglesia, también por el sínodo que va a comenzar en Roma, teniendo la reflexión particular de la iglesia en la Amazonía. Pidamos también por la próxima asamblea diocesana de pastoral de nuestra iglesia del Táchira, que será el próximo 12 de octubre, por el comienzo también de ese año misionero, iglesia en salida, en nuestra diócesis. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiágate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiágate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que con tu perdón y tu misericordia nos das la prueba más delicada de tu omnipotencia. Apiádate de nosotros, pecadores, para que no desfallezcamos en la lucha por obtener el cielo que nos has prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Neemías. En aquellos días, todo el pueblo, como si fuera un solo hombre, se reunió en la plaza que está ante la puerta del agua y pidió a Esdras, el sacerdote y escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor habría escrito, prescrito a Israel. Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes, del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua. En presencia de los hombres y mujeres y todos los que tenían uso de razón, todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantando las manos respondió, amén. E inclinándose se postraron, postraron el rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces, Nehemias, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo, este es un día consagrado al Señor, nuestro Dios, no estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban, porque, perdón, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor, nuestro Dios, no estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Y los levitas consolaban al pueblo diciéndole, no lloren, porque este día es santo, no estén tristes, y el pueblo entero se fue a comer y a beber, mandó comida a los que no tenían nada, e hizo grandes festejos, porque habían comprendido las cosas que les habían enseñado. Palabra de Dios. Te adabamos, Señor. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor. Y más dulces que la miel de un panal que gotea. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. El Espíritu de Dios se siente en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios. Está aquí. Muévete en mi corazón. Muévete en mi Dios, Espíritu, muévete en mí. Muévete en mi Dios, Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. A todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos los sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Podemos sentarnos, queridos hermanos, para compartir la reflexión que nos invita a ser misioneros, a recordar nuestro compromiso misionero, a recordar que hemos sido enviados también a evangelizar. Este envío que hemos proclamado en el Evangelio de San Lucas recuerda también nuestro compromiso de anunciar el Evangelio, de que desde el bautismo hemos sido enviados. Y para cumplir con el trabajo de la misión, para cumplir con el trabajo de la evangelización, cierto que debemos conocer la palabra de Dios, que debemos comprometernos con la palabra de Dios, de que debemos amarla, de que debemos encontrar la alegría que nos transmite ese encuentro con Jesús, en su palabra, con Dios, en toda su sagrada escritura. Por esto que la primera lectura nos permite entender la alegría de proclamar, de leer guiados por el Espíritu de Dios y que haga esa acción en nosotros la palabra de Dios. Esdras pidió el libro de la ley, lo leía con gran entusiasmo, lo leía y lo compartía, dice la lectura que todos respondían amén, que se inclinaban y postraban su rostro en tierra, dando esa veneración, ese respeto a aquel libro de la ley. Y esto nos permite entender también el respeto, la veneración, la devoción con el que nosotros debemos acercarnos a la palabra de Dios, a la sagrada escritura, para conocerla, para darle un lugar especial en nuestra vida. No es un libro más de la biblioteca en nuestra casa, no es un libro para tener en uno u otro lugar, sino para ocupar también el lugar del sitio, de la oración, del altar en nuestro hogar que nos permita encontrarnos con el Señor. Que leer su palabra también nos permita vivir la alegría. En la primera lectura, Neemías también les decía a aquel pueblo que estaba escuchando la palabra que estuvieran alegres, que dejaran la tristeza, es decir, sentirse confortados por la palabra del Señor. Es una invitación para que nosotros también sintamos y vivamos la alegría del Señor cuando nos encontramos con su palabra. Ahora, les decía, este es un día consagrado al Señor. Y ese día que nosotros tenemos consagrado al Señor es el día domingo, el día especial de nuestro encuentro con Dios. Por eso es tan importante que nosotros vivamos el encuentro con Jesús Eucaristía cada domingo, el encuentro con Jesús Eucaristía con su palabra. Por supuesto que durante los días entre semana que podamos asistir es importante vivir también ese encuentro. Pero también el ofrecimiento, la vivencia de ese día consagrado al Señor nos permiten dar testimonio de esa postración, de esa reverencia, de ese respeto, de ese deseo de nutrirnos con el Señor y también encontrarnos en comunidad. Es por eso que en el Evangelio del envío, Jesús envía a los 72 discípulos. Luego de que ya había enviado a los 12 discípulos, envía a otros 72. Por ello es que también tomamos conciencia de que no solamente son los apóstoles, no son los sacerdotes, no son los obispos quienes tenían esa misión de evangelizar. Sino al enviar a otros 72, nos recuerda que también sigue enviando y enviando y nosotros estamos involucrados en ese envío para asumir nuestra responsabilidad. Y los envía de dos en dos, haciendo comunidad. Pues como la comunidad que logramos reunir en cada celebración eucarística, como la comunidad que hacemos también cada domingo durante la celebración de la palabra. Y allí en el Evangelio, la principal, la primera petición que hace Jesús a los enviados es rueguen, es decir, la oración. Que la oración sea el corazón de la misión, de que sea ese motor de nuestro trabajo evangelizador. Estamos en el mes de las misiones y también la diócesis de San Cristóbal se prepara para comenzar un año misionero, una iglesia en salida que será todo el 2020. Así que debemos animarnos todos a vivir la oración, el conocimiento de la palabra, el amor a la palabra de Dios, para poder difundirla y compartirla. No solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras obras y con nuestro testimonio de vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Suba nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere iluminar y salvar a la humanidad. Pidamos por el Santo Padre y el Papa Francisco, por todos los obispos, para que guíen fielmente al pueblo de Dios, roguemos al Señor. Le pedimos, Señor. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia, roguemos al Señor. Le pedimos, Señor. Por todos los que sufren opresión e injusticia, por los enfermos y afligidos, para que la gracia de Dios nos mueva a remediar esos males, roguemos al Señor. Le pedimos, Señor. Por los que estamos aquí reunidos, por nuestras intenciones, también por las intenciones de quienes nos acompañan a través de la radio. Para que vivamos en amor fraterno y formemos una comunidad verdadera, en el seno de la iglesia, roguemos al Señor. Le pedimos, Señor. Escucha, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino y el pan, bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan, bendito seas, Señor. Por este pan, bendito seas, por siempre, Señor. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos y la sangre de tu Hijo, fuente de toda bendición para tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias Señor y Padre nuestro. Te bendecimos y te glorificamos porque has creado todas las cosas y nos has llamado a la vida. Tú nunca nos dejas solos. Te manifiestas vivo y presente en medio de nosotros. Ya en tiempos antiguos guiaste a Israel tu pueblo con mano poderosa y brazo extendido a través de un inmenso desierto. Hoy acompañas a tu Iglesia peregrina dándole la fuerza de tu espíritu. Por medio de tu Hijo nos abres el camino de la vida para que a través de este mundo lleguemos al gozo perfecto de tu reino. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Osana, 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 cantemos a Dios. Osana, 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 los ángeles cantan, osana, 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 cantemos a Dios. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuantos nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Y haz que unidos al Papa Francisco y a nuestro Obispo Mario, seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Espíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco y todos los santos. Te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Dichosos los invitados a la cena del Señor! Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Arrepentido estoy, Señor, Señor, de haber pecado contra ti. No puedo vivir si hoy me alejo yo de ti, pero yo quiero remediar ser renovado por tu amor. Yo ya no quiero sufrir más, perdóname, Señor. Por su muerte en la cruz, Yo recibo su perdón, su sangre él derramó, su cuerpo él entregó, siento el reintento de ayudar, que él me reparó. Señor, yo no puedo vivir igual, me entrego hoy, Señor. Quiero ser libre junto a ti, quiero tener tu paz, borra las manchas que hay en mí, perdóname, Señor. Arrepentido estoy, Señor, Señor, de haber pecado contra ti. No puedo vivir si hoy me alejo yo de ti, pero yo quiero remediar ser renovado por tu amor. Yo ya no quiero sufrir más, perdóname, Señor. Por su muerte en la cruz, yo recibo su perdón, su sangre él derramó, su cuerpo él entregó, siento el reintento de ayudar, que él me reparó. Yo no puedo vivir igual, me entrego hoy, Señor. Quiero ser libre junto a ti, quiero tener tu paz, borra las manchas que hay en mí, perdóname, Señor. Oremos. Que esta Eucaristía renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, a fin de que podamos participar de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte hemos anunciado y compartido. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas, entre todas, entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Gracias!